Hermanos, les damos la bienvenida a nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad de Mar del Plata, y a nuestra comunidad educativa del Instituto San Alberto. Saludamos especialmente a los que nos siguen por televisión o por las redes sociales. Estamos reunidos en Asamblea Dominical para rendir culto a Dios. En estos días, los carmelitas recordamos especialmente la entrega del escapulario de parte de la Virgen María a San Simón Stock. Escapulario que es uno de los sacramentales de la Iglesia y significa la protección de la Madre de Dios y nuestra consagración a ella. Con gran alegría comenzamos la celebración cantando. ¡Gracias! 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 Querido con los hermanos en la fe, los que estamos aquí congregados en la parroquia, Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad de Mar del Plata! Agradezco, querido Padre Luis, párroco, que recibas al Obispo y que permitas que esta misa sea televisada para tantas personas que a través del servicio de Misa por Televisión celebran con nosotros a través de Telefe Mar del Plata y las redes del Obispado. Ponemos nuestras intenciones y súplicas ante Dios. De manera particular pedimos por el don de la paz, encomendamos la vida de nuestra patria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Con humildad pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que transforma al mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Y en la tierra pasan los hombres. Te ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor, te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual. Para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios que es viva, no muere ni envejece, permanece para siempre. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Icoño y a Antioquía de Espicidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego, anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Así, manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas. Y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. El que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nueva todas las cosas. Palabra de Dios. Ya la vamos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos En el amor que se tengan los unos a los otros Palabra del Señor Es una verdadera alegría poder estar celebrando Hoy en la parroquia del Carmen, de la ciudad de Mar del Plata En el barrio Playa Grande La gente que sigue misa por televisión y por las redes Siempre le gusta saber, si no conoce Son las distintas comunidades donde la misa por televisión Va recorriendo para conocer y poder celebrar con distintos puntos de la diócesis Playa Grande, cerca del cementerio de La Loma Así que cuando algún turista del gran sudeste de la provincia de Buenos Aires venga Puede venir a visitar esta querida comunidad Para también conocerla Decía la alegría porque en su momento charlábamos con el Padre Luis Y en este contexto de hoy, domingo 15 de mayo Haber celebrado hace poquito Este signo particular de la entrega del escapulario De la bienaventurada Virgen María Como signo de protección Y de consagración Que lo podamos justamente celebrar de este lugar Recordando una vez más Celebramos hace poquito la Virgen de Luján Hace dos días la Virgen de Fátima Qué lindo en este contexto Bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen Sentirnos profundamente protegidos Y consagrados a la bienaventurada Virgen María Como un elemento tan rico y tan profundo De nuestra fe cristiana católica Que nos tiene que enorgullecer Y que nos tiene que animar siempre El modelo y la poderosa intercesión De Nuestra Madre del Cielo En este caso concreto bajo la vocación De Nuestra Señora del Carmen Y con este signo distintivo tan característico De la piedad del Carmen Que tiene que ver con el escapulario Protección y consagración a María Que todos anhelamos en nuestro corazón A la luz del texto evangélico Que nos regala este quinto domingo De Pascua que estamos celebrando Propongo tres breves puntitos Sintetizados en tres palabras Como mandamiento distintivo Como mandamiento distintivo La primera palabrita como La partícula comparativa Que está presente en el texto evangélico de Juan Marcando claramente Como es el amor cristiano Algo que es importante tener presente Porque nuestra sociedad contemporánea No rechaza la palabra amor Pero detrás de la palabra amor Se pueden definir realidades muy diferentes Muy distintas A veces en nombre del amor Se cometen atentados contra la vida Falta de respeto contra la vida No nacida contra la vida En la muerte natural En la enfermedad Y en la situación de nuestros ancianos Por eso es importante En clave cristiana Nosotros abrevar En esta palabra amor Y entenderla claramente Como Jesús lo enseña Amense los unos a los otros Como yo los he amado Como nos ha amado Jesús Dando la vida Y este es el elemento Propio de la realidad del amor En clave cristiana ¿Quién ama? El que tiene capacidad De dar la vida por el otro Ahí hay amor verdadero Ahí hay amor auténtico Ahí hay amor sólido Ahí hay amor en clave cristiana Después uno lo puede aplicar A la pareja Al matrimonio A la familia A los amigos A la fraternidad universal Lo aplicamos a cualquier ámbito Vincular de la vida Pero ¿Cuál es el elemento Que claramente marca La solidez del amor? La capacidad De dar la vida Dar la vida por el otro En el tiempo En los pequeños detalles En los niveles altos De exigencia Cuando hay una situación límite En el marco de una enfermedad Por ejemplo En el marco de una situación De crisis Ahí aparece claramente Ahí se ve claramente Quienes están De parte del amor Si tienen realmente Capacidad de dar la vida Que es como Cristo Nos ha amado Por eso todos Podemos preguntarnos Revisando nuestro universo Vincular ¿Cómo estoy amando? Si estoy dando la vida Estoy amando en serio Si en algún vínculo Me hace falta Entregar mi vida De corazón Bueno Obviamente pedir La fuerza y la gracia A Dios Para poder hacerlo Si no entendemos Este elemento Propio Del amor cristiano Podemos hacer Muchas caricaturas Del amor Podemos hacer Muchas frases De estampitas Con respecto al amor Pero no Estamos amando En serio Hay amor Cuando hay capacidad De dar la vida En lo pequeño O cotidiano O en los grandes Actos De heroísmo Que tengamos que hacer En nuestra vida Primera palabra ¿Cómo? Segunda palabra Mandamiento ¿Puede el amor Ser un mandamiento? ¿Se puede mandar Amar? ¿No habría una suerte De contradicción? Hoy que asistimos A una sociedad Y una cultura Profundamente Sensible Y que da Excesivo valor A lo que se siente ¿Se puede mandar El amor? El Papa Emérito Benedicto XVI En su primera encíclica Que justamente Fue sobre el tema Del amor En el número 15 Lo dice con claridad El amor Puede ser un mandamiento Porque primero Es dado Primero se recibe Como don En la riqueza Teológica Del Papa Benedicto XVI Entendemos Esta riqueza Justamente De que nos recuerda La escritura Y la gran tradición De la iglesia Dios Nos amó Primero ¿Por qué Dios Nos puede mandar Que amemos? Porque él Nos amó Primero Lo dice claramente La primera carta De Juan Lo revelan Con claridad Los cuatro Evangelios Canónicos Él nos amó Primero Como fruto De esa experiencia De amor El amor Puede ser Para nosotros Un mandamiento Entonces No entramos En una actitud De fríos Preceptos Exteriores Sino que El punto De partida ¿Cuál será? Experimentar Que Dios Nos ha amado Queridas hermanas Queridos hermanos Los que estamos aquí Congregados En el templo Aquellos que Celebran A través De Telefemar del Plata De las redes En misa por televisión Si hoy estamos Dedicando Este tiempo Este domingo 15 de mayo Al encuentro Con el Señor Es porque Hemos descubierto En nuestra vida Que Dios Nos ha amado Que cada día En cada circunstancia Cuando estamos bien E incluso Y sobre todas las cosas Cuando por algún motivo No estamos bien Sepamos Nos descubramos Hagamos experiencia De que Dios Nos amó Primero Por eso se queda En la Eucaristía Por eso se queda En su palabra Por eso se queda En nuestra vida espiritual Por eso está presente En nuestro corazón Desde el momento Del santo bautismo Porque nos ama Y se entrega Realmente Por nosotros Animate A experimentar El amor de Dios En tu vida Cuando estás Bajoneado Cuando estás Tristes Cuando tenés 35 problemas Con esos mismos Problemas Descubrí Por sobre todas Las cosas Que Dios Te ama Si descubrís Esto que es Una verdad De nuestra fe Vas a poder vivir Vamos a poder vivir El amor Como un mandamiento Jesús Nos lo exige Pero por qué Lo exige Porque Él Nos amó Primero E incluso En la educación En la fe Antes de enseñar El precepto Del amor Que tenemos que enseñar A nuestros niños A nuestras niñas Adolescentes Y jóvenes Tenemos que enseñar Que Dios Por sobre todas Las cosas Nos amó Sin merecerlo Y de esa manera Nos salvó Y nos rescató Si experimentamos El amor de Dios Vamos a poder vivir El amor Como un mandamiento Primer puntito Primera palabra ¿Cómo? La partícula interrogativa Segundo puntito Segunda palabra Mandamiento Tercera y última palabra Distintivo La parte final Del Evangelio Que acabamos De escuchar Que ha proclamado Fray Luis Marca con claridad Cuál es el signo Distintivo De los cristianos El amor Que se tengan Los unos A los otros Esto es Fuerte Es duro Es exigente Y muchas veces En la iglesia Nos cuesta Vivirlo El signo Distintivo Para que los demás Sepan Que somos Verdaderos Discípulos De Jesús Tiene que ver Con el amor Que nos tengamos Los unos A los otros Cuando los demás Miran nuestras Familias cristianas Cuando los demás Miran nuestros grupos De iglesia Cuando los demás Miran Nuestras comunidades Capillas Colegios Comunidades De bases Parroquia Realmente Ven con claridad Que nos amamos Los unos A los otros Y por eso dicen Bueno Queremos ser cristianos Porque realmente Nos impacta ¿Cómo se aman estos? Creo que En la mayoría De los casos Estamos No sé si en un aplazo Pero sí En una nota Un poco Baja A veces Perdemos de vista Que este Es el signo Distintivo Y por ahí Nos copamos Llevando Una cruz Al pecho Como la que yo Tengo pectoral O nos gusta Tener el rosario En el espejo Retrovisor Del coche Que no son Signos distintivos Que están mal Están muy bien Pero no son Los signos Distintivos Esenciales El signo Distintivo Esencial De que realmente Somos Discípulos De Jesús Debería Ser El amor Como estamos En este tema A veces Nos quejamos Que de nuestra familia Nuestros amigos Nuestro ambiente No vienen a misa No quieren practicar La fe Preguntémonos Es solamente Es solamente Esa razón De ellos O nuestro Testimonio De amor No es suficiente A veces Hay testimonio De amor Y el otro Está cerrado A la fe Es verdad Pero otras veces Estando más o menos Cerrado a la fe El otro No se ve Motivado Porque a nosotros Nos cuesta Marcar Este signo Distintivo Yo en primer lugar Lo digo Me hago cargo De no ser Claramente Testigo Del amor De Dios Siempre Y en toda Circunstancia Pero no nos Bajoneemos El Señor Lo dice Con claridad Él nos Amó Primero Y por eso Nos permite Crecer Madurar Y poder Convertir Nuestro corazón Para estar En serio Del lado Del amor Queridas hermanas Queridos hermanos El Evangelio De este domingo Pone en nuestro horizonte Este elemento esencial De la vida Del discípulo Del amor Que a la luz De lo que dice La palabra Y con la protección De la bienaventurada Virgen María Bajo la vocación Del Carmen Con su protección Y consagración Que es el santo Escapulario Que podamos ser Siempre Y en toda circunstancia En la vida cotidiana Y en los grandes desafíos De nuestra vida Hombres Y mujeres Del amor Que así sea Nos vamos a poner de pie Y hacemos juntos Profesión de fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Elevamos a Dios Nuestras súplicas E intenciones A cada intención repetimos Señor Escúchanos Señor Escúchanos Por el Papa Por nuestro Bispo Gabriel Pronto a cumplir Sus 25 años de sacerdocio Por los presbíteros Y diáconos Para que sean fortalecidos En la triple tarea Confiada a la Iglesia Anunciar la Palabra Celebrar los Sacramentos Y el servicio de la Caridad Oremos Señor Escúchanos Por todos los cristianos Para que seamos fieles discípulos de Cristo Amando a nuestro prójimo Como Él nos amó Oremos Señor Escúchanos Por nuestra Patria Para que dando lugar al amor Que sana heridas Da fuerza Y esperanza Podamos superar las dificultades Que se nos presentan Y aquello que nos separa Oremos Señor Escúchanos Por todas las familias Que renuevan cada día La voluntad de vivir En el amor recíproco Para que sean rayos de luz En sus ambientes Oremos Señor Escúchanos Por nuestra comunidad parroquial Y educativa Para que tomándonos de las manos Actuemos como los mismos sentimientos de Cristo Ayudándonos mutuamente Y en especial A los más necesitados Oremos Señor Escúchanos Por cada uno de nosotros Para que busquemos a Cristo Con un corazón sincero Y manifestemos su misma actitud Oremos Señor Escúchanos Padre bueno del cielo Todas estas intenciones Las que guardamos en el corazón Las que presentan Las hermanas y hermanos Que comparten la Eucaristía A través de Telefema del Plata Las redes del Obispado Te las presentamos en esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El que lucha por el reino Sin volver la vista atrás El que da su mano a otro El que sabe transformar El que es pan para los pobres Defendiendo la verdad Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir El joven El que arriesga El que sabe caminar El que siempre se pregunta Sin volver la vista atrás El que sabe hacer historia El que sabe transformar El que es voz de los pequeños Defendiendo la verdad Defendiendo la verdad Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir Quiero ser pan Quiero ser pan Para el hambre ser el pan Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío que es mío Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que por este santo sacrificio Nos concedes participar De tu vida divina Te pedimos que así como hemos conocido Tu verdad Vivamos de acuerdo con ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con el fin Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por la ofrenda De su cuerpo Realizada en la cruz Él llevó a su plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Padre Para salvarnos Se hizo por nosotros Sacerdote Altar Y víctima Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado a la alegría Con los ángeles Y los santos Que cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra Bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que Vuelvas Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Gabriel Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala Su perfección Por la caridad Acuérdate También Señor De todos Nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo Y nuestro padre San José Los apóstoles San Simón Estoc Y cuanto Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Sabiendo que Él nos amó Primero Y dispuestos A amarnos Los unos a los otros Digamos juntos Las palabras Que Cristo Nos enseñó Padre Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras aguardamos Con gozosa esperanza La venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus discípulos A tu familia A tus amigos La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Esté con ustedes Dispuestos a vivir El mandamiento Del amor Nos damos Un signo De paz La 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 paz Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad En piedad De nosotros En piedad De nosotros En piedad De nosotros De nosotros Montero De Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo El Dios El Dios Amor Dichosos Los invitados Al banquete Del Señor Señor Vamos Nosotros Que no De Ventes En casa Pero Una palabra Tuya Para Estar Nos dice el Papa Francisco La Eucaristía La Eucaristía Es el precioso Alimento Para la fe El encuentro Con Cristo Presente Realmente Con el acto Supremo De amor El don De sí mismo Que genera vida Vayamos A recibirlo Cantando Un mandamiento Nuevo Nos da El Señor Que nos amemos Todos Como nos Amamos Amos La señal De los Cristianos Es amarnos Como hermanos Un mandamiento Nuevo Nos da El Señor Que nos Amemos Todos Como nos Ama Dios Perdonemos Al hermano Como Cristo Ha perdonado Un mandamiento Nuevo Nos da El Señor Que nos Amemos Todos Como nos Ama Dios Cristo Luz Verdad Y Vida Al perdón Mi amor Invita Un mandamiento Nuevo Nos da El Señor Que nos Amemos Todos Como nos Ama Dios Amén 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 Amén. Espícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Espícame, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame. Amén. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Disponemos para recibir la bendición, los que están aquí congregados en el templo, y las familias, las personas que acompañan esta Eucaristía a través de Telefe y las redes. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón y permanezca para siempre. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con el himno de la Pascua. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con el himno de la Pascua. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con el himno de la Pascua. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con el himno de la Pascua. de Jesús, la fiesta del domingo, podemos retirarnos alegres y en paz. Gracias a Dios. Con vosotros, buena Dios, salve, salve, salve María. Jesucristo tu Hijo, aleluya. Según Él lo predijo, aleluya. Oye, Madre, nuestra voz por nosotros, buena Dios, salve, salve, salve María. Amén. 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 Amén.